Se te compra uno nuevo, ¿verdad? ¿Por qué hablan bien? Gracias, Marino. Para el plan. Ok. Keep talking. Pregunta por María. ¿Ah? Pregunta por María. Aquí lo comunicamos, ¿verdad? Ok, Marino. ¿Aro María? María. ¿Sí? María, no, no. Jenny. Para María. No, Jenny. No, Jenny. ¿Sí? No, Jenny. No, no, como lo vi. No. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Ciertas cosas ahí con tu madre. ¿Sí? Porque no hablo. Porque ella me lo dijo. ¿Ah? Pregúntale por qué. Ella me lo dijo, te digo. ¿Por qué, Marino? Tu madre. ¿Sí? Ah, ok. Yo con esa niña no me llevo ya. No. 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 Panino. Ah, ah. ¿Tú paga aquí, Panino? Ah? ¿Tú paga aquí? Ah, ¿papé? Sí. No, tú paga aquí, Panino, ¿ok? Sí. Ah, ok, Panino. ¿Tú paga aquí, Panino? Sí. Sí, ahí viene a la, 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 si quieren que... No, tú, tú. No, tú venga aquí. Ah, Panino. Ah, ¿tú paga aquí, Panino, ok? Sí, está bueno. Ok, Panino. Ok, Panino. Es que, eh, una semana que estén aquí vamos a dar una pasión, ¿verdad? Ok, Panino. Vale, pues. Ok. Ahora, mira, así quedamos, ¿sí? Ok. Yo quedo mucho. Igualmente, yo te quiero mucho. Era como una persona y toda la gente que le cuesta y me pregunta por ti, ¿verdad? Te ayudó con el hermano, ¿verdad? Porque yo estaba enfermo, ¿verdad? Oh. ¿Todo amigo, Panino, ¿verdad? Sí, pues sí. Ah. Ah, ese es padre, ese me pregunta. ¿Pare? Sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, padre, amor, sí, amigo. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, está el mes, está en la casa con el hermano, amigo, así que están juntos, ¿verdad? Ah, ok. Es que así quedamos, ¿viste? Ok, Panino. No, 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 está a punto porque ahí está bien y todo, ¿verdad? Ok, Panino. Y ahí si quiere venir a pasear, pasear. Ok, Panino. Panino, ahí está el papaballo, el voto mío. ¿A quién? El papaballo, el voto mío, ahí está. Ah, sí, ahí está como lo dejaste, ahí está. Oh, no voté, ¿ok? No, ahí está el puesto que tenía, ahí está él. Oh, ok. Ok, yo voy Panino. ¿Vaya después? Ok. Ok. Ok Panino. ¿Cuándo va a ti? ¿Ah? No. ¿Va a ti? ¿Va a ti? ¿Va a ti? Sí, sí. Sí. ¿Va a Panino? ¿Va a Panino? ¿Vaya después? Ok. Ok. Yo quiero mucho. Yo quiero mucho, ¿ok Panino? Pues yo también te quiero mucho. Y ahí está tu madrina. Pensaba en que estén molestas, pero ella piensa en sí. Ah, ok Panino. ¿Va a después? Ok. Ok, ok. 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 Ok, sí. ¿Ya? Ok, ok. 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 No me estés perdiendo.